Amarillo con azul, verde, leche y helado, Nick Shane, un adolescente, ¿y su gato? ¿Qué puede salir de un adolescente y su gato? Historia es aventura, es belleza, alegría en sus locuras ¡De pelos! Ani, ¿cómo hago pa' tener una amiga? ¡Oyeme! ¿Y yo qué soy? Sí, chavalilla, tú eres mi amiga, pero yo me refiero a amigas de mi especie, mi agua Ajá, está bien Bueno, niña, pero dime algo, en este tiempo de carestía tan difícil, ¿cómo se consigue una amiga? ¿Amiga o amigobia? Ani, hasta la pregunta es necia, yo quiero una amiga, eh Gatoño es un gato serio, más serio que Antonio Bandera, y olé Si quieres un amigo, Gatoño, entonces muéstate amigo Es que ese es el problema, cada vez que yo me acerco donde una gatita con nobles intenciones termina suspirando, imaginándome en el altar Este... bueno, pero tú tienes la culpa ¿Yo? Pero si las chicas son las ultra soñadoras y resulta que es mi culpa Bueno, las dos cosas, por ejemplo, ¿cómo le dices a tu amiga? Bueno, jeje, yo le digo chiquita linda Ay no, Gatoño, si tú quieres que una chica no se ilusione, entonces cuida tus palabras, porque a las chicas nos gustan las lindas y tiernas palabras, es más, llámala por su nombre Está bien, está bien, y si quiero salir a pasear, ¿qué hago para que no sea una cita? Mmm, no salga solo con ella, sal con más amigos Y una cosa más, ten cuidado con esos detalles y con los abrazos, porque esas acciones nos hace pensar que un chico está interesado en nosotras Ay, por las barbas de mi abuelo 007, esta es una misión imposible No, Gatoño, sí es posible, pero para eso hay que cuidar las palabras, las acciones, los detalles y el tiempo que tienes con la otra persona De esa manera, ella y tú tendrán clara la historia y serán amigos Además, ten varios amigos y amigas con los que también puedas compartir, Gatoño Ay ya, ni menos más, tú y yo somos de otra especie, porque con el tiempo que pasamos juntos, ya me habrías pedido matrimonio Queremos saber de ti, escríbenos, depelos, arroba hcjb.org Historias, aventuras, experiencias, alegrías, sus locuras Esta es una producción de Alas, HCJB ¡De Pelos!